Imagine que deja de pagar su préstamo hipotecario, no cierre la cartera porque el banco le exigirá abonar los intereses de demora. Hay cláusulas absolutamente descabelladas a los tiempos actuales y hablamos de intereses del 24, del 25, del 26%. Ahora Europa ha dado la razón a lo que el Supremo viene haciendo desde hace unos tres años, anular esas cláusulas si exceden de dos puntos del interés ordinario pactado con el banco. Pero puede darse el caso de que un cliente esté pagando intereses de demora sin saberlo. Ese consumidor también puede ir al juzgado antes incluso de dejar de pagar su préstamo para que el juzgado anule esa cláusula y le libere de la obligación de pagar esos intereses abusivos. Y no son los únicos. Los de las tarjetas de consumo, por ejemplo, rozan los mismos porcentajes. Es lo que se conoce como usura. Hay una ley en España muy antigua de finales del siglo XIX que establece que los intereses que exceden de los que habitualmente deben ser cobrados son usurarios y por lo tanto esas cláusulas también son nulas. A pesar de lo que dice la justicia, los bancos siguen teniendo la sartén por el mango. Porque hay mucha gente que no reclama. La proporción de la gente que está en situación de reclamar y que lo hace es ínfima. En el lado del consumidor está revertir esta situación.